Bueno, me compro una casa de 10 por 9 metros, ¿vale? Son 90 metros cuadrados. Y me dan el plano, y yo veo que la casa mide en el plano 20 centímetros de ancho o de largo y 18 de ancho. ¿A qué escala está el plano? Pues yo me cojo y divido lo que mide de verdad, que son 10 metros entre 20 centímetros. Tienen que estar en la misma unidad para saber la escala. 10 metros son 1000 centímetros entre 20 centímetros. Y esto da 50. Eso quiere decir que el plano está en una escala 50 entre 1. 1,50. Vale, vale. ¿Y esto otra vez? ¿Esto? ¿Esto? ¿Está bien? ¿10 por 9 metros? El tamaño, la casa es 10 de largo con 9 de largo. ¿10 de largo con 9 de largo? ¿Vale? ¿Y no puede decir que es 10 de ancho o igual? Da igual. La dibuja así y ya está. Eso es lo mismo. Vale. Y ahora digo, mido en el plano 20 centímetros por 18 y digo, ¿qué escala está? Y divido. 10, que es lo que mide de verdad, estos 20 centímetros. En el plano son 10 metros la realidad y estos 18 centímetros son 9 metros la realidad. ¿Y en qué escala está el plano? Divido 10 metros por 20 centímetros. 10 metros es 50 veces 20 centímetros. Porque el plano está más caro, 1,50. 1 centímetro, aquí en el plano son 50 centímetros la realidad. ¿Qué? La casa es 50 veces más grande de lo que está aquí representado. ¿Y si te la he puesto? 9 partido de 18. Me da lo mismo. Me da lo 90. 18 metros, digo, 9 metros. 20. Partido de 18 centímetros son... 900 centímetros, que también los 50. Para nuestra escala, 1,50. ¿Vale? ¿Pero que te hay que ver con 90 más por cuadrado? ¿Por qué no es por zona que quiera? Ah, bueno. Si te le das 90 a la más, pues... Puede ser de muchas maneras. Tú puedes sacar 90 a 10 por 9, 15 por 6. Pero, pues, esto lo más... Yo creo que es más de lo dicho, 15 por 6, no sé. Bueno, habitaciones. ¿Qué habitaciones tiene? No tiene habitaciones. No. Una cosa muy facilita. Un pasillo. La cocina. Una habitación. Dos habitaciones. Tres habitaciones. El cuarto de baño. Y el salón. Ahora. Son 9 metros. Pues le podemos poner esto. Tres metros y medio. Tres metros y medio. Pasillo 2. Porque pasa gente muerza. Voy a poner colorado. ¿Es lo que estás haciendo ahora para medir? Para medir. Esto va a medir 3,5. Lo que pongo en rojo son metros. Tres y medio. Dos. Y esto me doy 10. Tres. Dos. Y la cocina va a medir. Cuatro. Un poquito. Pues esos son los metros que mido. ¿Vale? ¿Cómo calculo cuántos centímetros son? ¿En qué? Las habitaciones. Estos son metros. ¿Todos metros? No. Esta, por ejemplo, ¿cuánto mide? Esta mide. Tres metros y medio por dos metros y medio. Por el centro de baño. Y 18 centímetros en la habitación. ¿Por qué no puedo hacer 20 y 10? Es más fácil. Pero es que no tiene que hacer regla de 13. Tiene ya esto unos 50. Lo voy a poner en centímetros. Tengo de 5. 5. 5. 6. 4. 4. 12. 8. Y 4. Esos son los centímetros que yo mido, cuánto mide cada habitación, cómo lo saco. ¿Por qué la falda? Porque lo quiero poner es lo que mide en realidad en el plano que son centímetros. ¿7 centímetros? ¿7 centímetros? ¿7 centímetros? ¿50 centímetros la realidad? ¿50 qué? ¿Metro? ¿50 centímetros la realidad? ¿50 centímetros la realidad? Son 50, esto me diría 7 por 50, 350 centímetros, que son 3 metros y medio. ¿Multiplicas todo por 50? 5 por 50, 350 centímetros, que son 2 metros y medio. ¿Para hacer 15 por 50 partido 1, no? Sí. Pues partido 1, esto mide 2 metros y medio, esto mide 3 metros. 4 por 6, 9 por 5, 20, esto mide 2 metros. 8 por 5, 40, esto mide 4 metros. 12 por 5, esto mide 600, que son 6 metros. Esto mide 4 por 50, 200 centímetros, que son 2 metros. Y esta parte, mide lo mismo de abajo. 3,5 tomas. O sea, ya podemos ver, viendo en el plano, que mide cada parte. Solo multiplicando por 50. Bueno, el mismo es entre 5. Porque hay que pasar lo menos. Pero necesitas una idea rápida de cómo es el plano. Un arquitecto lo mide, se pospute un poco. Es cala más fácil, uno si insería más fácil. Gracias. 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 Gracias.